¿En qué parte del ciclo estamos? Pues eso es lo que vamos a ver directamente, directos y al grano. ¿Con qué? Pues con el indicador del bull bear market, del indicador del ciclo del bull bear market de CryptoQuant. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo todo esto? Bueno, vamos a fijarnos que todas estas zonas azules, ¿vale? Que es un extreme beer, las azules oscuras, ¿vale? Es un mercado extremadamente bajista, tienen sus picos. Y el extremadamente alcista, ¿veis? Que tienen picos rojos. Entonces, bueno, vemos, vemos cómo van coincidiendo el arranque extremadamente alcista, normalmente con los principios del ciclo, y poco a poco, ¿veis cómo se va desinflando? ¿Vale? Hasta que llega el máximo del ciclo y ya nos empezamos a ir al carajo, hasta que llegamos al extremadamente bajista, pasando por, bueno, diferentes fases. Bien, pues ¿qué pasó? Bueno, además coinciden muy bien, fijaros que estas zonas, estas zonas que coinciden muy bien con ciertas métricas, incluido el máximo IRSI justo en este puntito del ciclo pasado, extremadamente alcista. Muy bien, luego poco a poco fue bajando, luego subió un poquitito y nos fuimos al carajo. ¿Vale? Bueno, pues ¿en qué fase estamos? Bueno, yo como siempre digo, ¿no? Bueno, vamos a por la fase 2, vamos a por la, en realidad sería la fase 4 del ciclo, pero para la 4 y la 5, pero yo así, a voz de pronto, vamos a por la segunda arrancada, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Para que todo el mundo me entienda, segunda arrancada del ciclo. Estamos con, ¡eh, besas pequeñezas aquí! En el momento, en el momento y ya está empezando a pasar, que esto vuelva a ponerse naranjita, nos vamos to the flying, ¿vale? Nos vamos muy, muy arriba. ¿Cuánto arriba? Bueno, si no has visto el vídeo de esta mañana, te invito a que vayas a verlo. Si no lo has visto hoy, échale un ojo mañana, porque creo que es lo suficientemente importante, importante como para echarle un muy buen ojo, ¿vale? Cosas como esas son las que vamos a hacer en el canal VIP, que se inaugurará ahora a primeros de octubre, os diré ya exactamente las fechas, estoy preparando un montón de cosas, aparte de, bueno, muchas cosas que os van a encantar, seguro. Mucha gente que quiera aprender, que va a aprender, al menos la parte básica. Mucha gente que quiere colaborar y que quiere hacer cosas, pues venga, vamos a hacer cosas, que de eso se trata. En fin, este indicador es bastante fiable, bastante, bastante fiable. ¿Vale? En el momento que veamos estas lucecitas azules, después de la tirada del bullrun para el verano, a no ser que no nos deje la economía global, ¿vale? Si la vemos la primavera que viene, miedo. Si la vemos verano que viene, miedo. ¿Sí? Yo creo que el primer ciclo vamos a tener un punch importante, una subida importante, que tiene que empezar a finales de septiembre, primero de octubre. Para mí más finales de septiembre que primero de octubre, pero bueno. Por otra parte, tendremos después un retroceso muy importante, ¿vale? Como tuvimos en este ciclo. Y posteriormente otra subida, pero yo creo que menos retroceso y un poquito más de diferencial entre un pico y otro. Como lo que sería, ya digamos, la tercera y última arrancada del ciclo, para luego entrar en un ciclo ya un poco más frío, más frigo pie, como pone todo esto, ¿no? Hay posibilidades de un superciclo, como se anuncia en muchos sitios, que nos podemos ir al fin del mundo y tal. Sí, eso siempre puede estar ahí, igual que irnos a cero. Eso es algo que, bueno, irnos a cero ya es bastante complicado. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que puede pasar eso, ¿vale? Puede pasar eso, ¿por qué? Porque cada vez hay menos bitcoins, cada vez hay menos. Y cada vez lo guarda gente que tiene mucha más paciencia que todos nosotros juntos. Y que tiene mucho más dinero que todos nosotros juntos, con lo cual prisa no tiene. Y nos dejarán centimear con los satosis que dejen por ahí libres. En fin, ya veremos, ¿vale? Paso a paso. Bueno, vamos a la tendencia del USDT Dominance. Y de momento, pues, está manteniéndose fuerte en la zona de soporte. Interesante. Está interesante este movimiento. Vamos a ver qué tal. Y Bitcoin, bueno, pues, un poquito de retroceso hoy. Algo que es totalmente lógico. No demasiado. Ahora vamos a ver en qué parte del canal estamos. Los futuros, por su parte. Bueno, pues, ahí andan. Ahí andan con la suya. Seguimos teniendo en cuatro horas ese gap ahí abajo. Quizás no se cierre nunca. Puede ser que no se cierre nunca, ¿eh? Cuidado con esto. Y el mercado de spot. ¿Qué nos dice? Pues que estamos en el 50% del canal. Esta mañana, ¿vale? Veíamos el 50% del canal. Yo os indicaba mi zona preferida de compra en caso de la ruptura del canal. ¿Quiere decir que con esto que no fuésemos a ir más abajo? No, no. Yo a donde fuésemos a ir no lo sé. Simplemente yo hago mis mediciones. Y creo que la principal sería esta. La siguiente, si alguien lo quiere saber, pues, está claro yo. Tenemos toda esta zona verde que hay aquí abajo. Que para mí es la madre de los soportes que tenemos ahora mismo. Los soportes que tenemos intermedios son un poquito más débiles. ¿Vale? El soporte fuerte está ahí abajo. Eso por un lado. Entonces, de momento, no hemos sido capaces de pasar esa zona de resistencia. Volvemos un poquito a coger dinerito. Lo ideal sería retroceder un poquito más todavía. ¿Que no retroceder un poco más? Pues, bienvenido sea. Tampoco le vamos a poner pegas, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos dejan. Hoy es viernes. Vamos a ver si se abre algún gap con futuros. De momento, está intentando resistir en la zona del 50% del canal. Bienvenido sea. Dicho esto, ¿qué pasa con el total market? ¿Qué pasa con el total market? ¡Ay, Dios mío! Pues que igual, está en zona de resistencia y de momento, paradinha. De momento, paradinha. Demasiado, una paradinha importante, ¿vale? Por otra parte, la dominancia de Bitcoin cae. Y lo he dicho esta mañana, ¿no? Si la dominancia de Bitcoin cae, aunque ahora están las del USDC más planitas, el USDT más planito. Esta mañana ha perdido un punto y medio y perdido un punto del USDC. Ahora están recuperando camino. ¿Se están desinflando las altcoins en el día de hoy? Y voy al propio Bitcoin, evidentemente. Pero quizás más Bitcoin que las altcoins. Hay algunas que están bastante bien. Pero en general se han desinflado. El dólar index, por su parte, en una zona de indecisión, de paradinha. Te va a tener que seguir bajando. Y vamos a las altcoins. Tenemos algunas altcoins que todavía están en verde. Link, por ejemplo, aguanta. Hay un 1.78. Vamos a ver por perdedoras. Tenemos OrdiSwap, DIM, Block, KNC, Cadena, también un 5%. HTR, Fiat, Bell y Polis. Esta mañana está positivo. Ahora está un poco negativo. En 4.75. Caba también. ZCash. Y empezamos a ver. No hay mucho perdiólogo ya por debajo. Pero poco a poco. Tita, Bitcoin, Cash. Empezamos a ver cosas interesantes. ¿Veis qué de rojo hay? Mucho rojo. Y cada vez se va sumando más. Y lo que te rondaría moneda. Vamos a ver qué tal. Si mañana, con estos números, conseguimos que sea un día de altcoins. Un sábado, sábado, día de altcoins. De momento, en la parte más positiva, que también hay, por supuesto que sí, tenemos a FIO con un 74%. Estaba en un 50% esta mañana. 74% lleva ya. Debe con un 27%. Radun, 12%. Noodle, 11.73. Bien. Está en la zona de suelo. Coti, 10.87. Fijaros. Técnicamente lo está haciendo perfecto. También tenemos Gas. Tenemos Tao. Mirad cómo ha pasado la zona de resistencia. Y de momento está ahí. Ya la cambiaremos en el momento que... Vamos a cambiarla. Ya que la ha pasado. Total. Cerro ayer también por encima. Así que vamos a marcarlo en nuestra plantilla como zona de soporte. Vale. Tenemos Sui, Río, un 7.31. Fantástico. Rompiendo la línea de tendencia. Esta mañana está un poquitito, quizás un poquito mejor. Pero bueno, lo dicho. Es que están desinflando un poquito las altcoins. También Melos, Naka. Tenemos Boson Protocol, por aquí un 5.17. ARK. Bell. Idex. Hydra. Hay bastantes. Este es un 3.56. Esta mañana estaba un poquito más arriba. Estaba rompiendo la resistencia. Pero de momento no puede. No puede con ello. Así que bueno, habrá que tener un piling de paciencia. B. También un 3.44. Rompiendo resistencias. Despacito los cortos de Bitcoin. Que suben un 3%. Tampoco es que vayan a subir mucho. Otra vez en la parte superior del canal descendente. Recordemos que lo que hace es descender. Y cada vez los máximos son más bajos. Y los mínimos evidentemente también. Ethereum. También un 3% al alza. Y aquí es donde vemos. Ayer lo hablábamos en la clase con los alumnos. El tema del par dólar-Bitcoin. ¿Bitcoin qué está haciendo en el día de hoy en diario? ¿Veis? Un martillo invertido. ¿Qué está haciendo Ethereum? Una vela verde. ¿Qué está haciendo entonces Ethereum en el par contra Bitcoin? Pues está verde. ¿Dónde está? A ver. ¿Veis? Un 3.42 al alza. ¡Tachán! ¿Vale? Hablamos, bueno, un poquito de la zona de compra para este par. Ya veremos cómo sigue evolucionando. Y una vez que rompamos esta línea de tendencia, esta, para mí habrá empezado el bullrun. Mientras tanto, no. Evidentemente, todo nace de un punto. Sí. Pero cuando confirmemos eso, podremos decir, se confirma esa subida. Mientras tanto, difícil. Mientras tanto, difícil. ¿Vale? Bueno, hay otros pares, evidentemente, contra el Bitcoin, que nos dicen muchos datos muy buenos, pero ese es uno de los principales. Bien, tampoco hay mucho más que añadir. Es decir, tenemos ya muy poquitos beneficios. Está todo muy descendiendo un poquito. A ver si Bitcoin aguanta un poquito el final de la jornada, podrán subir. Y, sobre todo, si no hay ninguna caída así decente, sigue muy planito, y Bitcoin se queda un poquito estable, las altcoins empezarán a tener esos disparos, pues, de este tipo, como hemos visto hoy, confío, un setenta y pico por ciento, pues, veremos cincuenta por ciento, sesenta, cienes por cienes, o sea, vamos a ver de todo, ¿vale? Cienes por cienes, digo yo, madre mía, vaya vocabulario, manda webs. En fin, vamos a terminar con Bitcoin en una hora. Vemos que está recuperando un poquito ese camino del 50% del canal. Vamos a ver si finalmente lo pierde y podemos ir a un punto interesante o, bueno, pues, le da por recuperar y a ver qué figura de techos nos hace en la parte superior. De momento, vemos que los R6 y se han relajado bastante los indicadores también, ¿ves? R6, cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, y, bueno, pues, aquí tenemos los indicadores muy, muy abajo. ¿Qué más tenemos por aquí? En cuatro horas vamos a verlo porque también es súper interesante poder ver cómo están trabajando en cuatro horas y aquí sí que los vemos bastante más jodidos. vemos que los R6 están arriba, el stochastico está muy arriba, está intentando, bueno, a ver, que podemos estar cayendo y hacer esta figura. Pam, 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 y generar algo de este tipo, ¿vale? Esto, si el mercado sigue teniendo fuerza, lo va a hacer. Pero ya sabemos, es viernes, cierran mercados y es importante ver cómo nos dejan y con qué alas nos van a dejar para el fin de semana, es súper importante. Así que, bueno, poco más que añadir, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.